Hola, 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 good evening, good evening, hello, ¿me escuchan? Hola, hola, nice, so welcome, we have 10 participants right now, faltan todavía algunos, vamos a esperar que ingresen, bienvenidos, bienvenidos, miren hoy están en un salón de clases y no a cualquier salón, miren, tenemos un TV, tenemos todo ahí ready to start, ok, so este es un nuevo salón que acabo de comprar especialmente para ustedes, para que se sientan como en el kinder, como cuando iba a estudiar, ahí está Alexis, siempre me gana Alexis, innovando, ok, nice, welcome, welcome, tenemos 14 participantes, todavía no llegamos a la mitad para pasar asistencia, después van a estar bastantes ausentes, pero aprovecho el tiempo para decirles pues que estamos prácticamente de salida, ¿verdad? Tenemos dos clases más y esta, y se nos acabó, algunos dicen, ¡ay, qué chido, al fin! Vamos a dejar de ver a la maestra, o otros van a decir, no, que no se acabe, porque este, no quiero que termine este módulo, tal vez, ¿verdad? Diferentes ideas, pero lo importante es que usted va progresando, que usted va avanzando y aprendiendo, ya hoy vengo un poco preguntón, así que alisten ahí su nota de sus apuntes, todo lo que usted tiene ahí, porque hoy le vamos a preguntar a todo el mundo, especialmente a los que no tienen cámara, que no ponen cámara porque se les desgasta, son a los que más les voy a preguntar, ya todos poniendo la cámara, todos ahí poniéndose, peinándose ya para salir, ok, so, gracias por sus cámaras, ahí está conectándose ya, este, el audio de Wendy, por ahí la veo ya, gracias por estar, ahora vemos 21 participants, ya casi pasó la asistencia, para verificar que estemos todos presentes, prácticamente estamos a dos clases, gracias por trabajar en la plataforma, gracias por escribirme los que tenían alguna dificultad con algunos ejercicios, ahí de alguna manera o de otra manera, un poco de retraso, pero les he logrado contestar a todos para que puedan, puedan este, finalizar, verdad, mañana voy a dar un, cuidado Heidi, cuidado, ¿qué le pasó Heidi? este, mañana voy a dar un vistazo a las notas y mañana creo que nadie se quiere quedar en vela, ah, ok, be careful Heidi, be careful, ahí me asustó, este, les decía, creo que nadie se quiere quedar en vela conmigo, ¿verdad? como les dije que si no trabajaba en la plataforma mañana, yo me iba a recostar aquí, yo solo iba a tener ahí viendo que trabajara, pero creo que nadie me quiere hacer barra, así que todos dijeron, no, yo mejor termino esto porque no me quiero quedar, pero sí, verdad, gracias por trabajar y estar ahí al día con su plataforma, ahora sí, quizá voy a pasar asistencia, we are 23 members in the meeting, creo que ya hoy sí estamos la mayoría, voy a pasar asistencia, igual, al final ustedes saben que la vuelvo a corroborar para asegurar que todos los presentes, pues tengan su nota, su asistencia del día, recuérdense los que han faltado una o dos veces, tienen que estar aquí conectados al 100% para poder llegar al mínimo, que es el, que es el 80%, vamos a ver, Alexis Ernesto. Ahí está, Alexis, thank you, Ana María Hueso, present, thank you, Ana María Hueso, present, thank you, Ana María Mendoza, present, thank you, Ángela Mariela, present, okay, thank you, Ángela, Carolina, 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 no, Daniel Jeremías, present, thank you, Daniel, Diana, Diana Guadalupe, present, thank you Diana, Edwin Omar, present, thank you Edwin, Erika Marisol, present, thank you Erika, Erika Yesenia, present, thank you, Gabriela Elisa, Gabi, 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 Gabriela, 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 no está, Gilma Elizabeth, present, thank you, Gloria Erizela, present, thank you, Griselda de la Paz, por ahí la vi Griselda, 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 vi que entró, se salió creo, pero volvió a entrar, Griselda me confirma que esté, ah, ok, sí que por ahí la vi, Griselda Audelia, present, thank you, Heidi Lisbeth, sí, ahí le puse Griselda Audelia, Heidi Lisbeth, thank you Heidi, nice, Jaime Humberto, Jaime, 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 ¿qué le habrá pasado? Jaime, no lo he visto, Jaime, Jenny, Sarai, Jenny, present, thank you, Jenny, Jorge Antonio, Jorge, 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 no lo he visto, Jorge, no, Juana, Juana, Patricia, Juana, Patricia, thank you, Juana, eh, Karen, Tatiana, Karen, Tatiana, Ok, Karen, I'm sorry, Carla, 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 no, eh, Liliana, Elizabeth, Lily, 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 present, thank you, Liliana, eh, Luis, Mario, Ahí apareció, Jaime, 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 está ahí presente, ya le cambié su asistencia, Jaime, eh, sorry, sorry, no problem, no problem, no problem, ah, let's see, Luis Mario, por ahí lo vi, Luis Mario, no, Luis Mario, Luis Mario, Luis Mario, Luis Mario, no, ya está, los estoy imaginando yo, me pareció verlo, Verónica, 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 vi que estaba escribiendo en el chat, me confirma, por favor, eh, Víctor, 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 Thank you, Víctor, eh, Vilma, Tatiana, Vilma, 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 Tatiana, Vilma, Tatiana, ah, ok, ahí está, eh, Wendy, Arely, thank you, Wendy, bien, a the end, voy a revisar nuevamente la asistencia, por si alguien se me escapó, eh, estoy verificando acá, acá el sistema automáticamente al poner la asistencia, da el porcentaje, o bueno, cuando ponen los minutos, da el porcentaje de asistencia, y déjenme felicitar a varios que ya están arriba del 80, es decir, ya están, y si ya tienen el 80 de la plataforma, el mínimo 80 de la plataforma, ya prácticamente están ya en el módulo 3, si enviaron su documentación, no, pero todavía hay personas que están en 75, 74, eh, 77, quiere decir que probablemente con la asistencia de ahora lleguen al 80%, o sea, es que es bien importante que no falte que usted esté acá para que, este, llegue a ese mínimo requerido, ¿verdad? Eso ya se los mencioné muchas veces que aquí nadie aplazas, eh, o por una nota, o yo no aplazo a nadie, sino que usted debe de reunir el 80% de su asistencia, y el 80% de su trabajo de plataforma, para poder continuar en el módulo anterior, eh, perdón, en el módulo siguiente. Eh, Verónica Milagros, sí le puse ahí su, su asistencia, ¿ok? So, ah, gracias por la cámara, para los que tienen la cámara, les decía al inicio que vengo un poco preguntona, no sé por qué, no sé qué me ha dado este día de, quizás es la nostalgia que ya, ya los estoy extrañando, porque no sé el otro módulo, ¿verdad? ¿Cómo vamos a seguir? Eh, me gustaría, pues, seguir con ustedes, pero, lastimosamente, pues, ahí yo no decido, ¿verdad? Sino que son ellos los que estructuran la distribución de los equipos, pero lo importante es que usted continúe, no importa con quién. Algunos van a decir, no, es que con ella ya no, y otros van a decir, no, que con ella sí. Así que, lo que sea, lo importante es que usted continúe, ¿ok? So, ah, let me share the screen rapidito, comparto pantalla para que, eh, sí, aquí está, para que podamos continuar con esto, eh, déjeme hacerlo un poco más grande, por aquí estamos, eh, so, ah, let's see, ah, remember that we are in the last lesson, ¿ok? Sí logran ver la pantalla, ¿verdad? Sí, perfecto, perfecto, thank you, nice, eh, bueno, this is something that we, ah, covered yesterday, remember that we are, ah, talking about sports, ok, sports, ah, in all over the countries, right, no solo en Estados Unidos o en Canadá, como lo dice el libro, sino que, sports en general, ok. So, we mentioned also the seasons, ok, this was a review about the seasons, ok, that we have in, in different countries, not in El Salvador, but we have four seasons based on other countries, ok. So, questions, ok, hopefully you get all the answers, ok, les dije que con esto íbamos a iniciar ahora, espero tenga ahí a la mano todas sus respuestas de estas 10 preguntas, porque no sé cuál le va a tocar responder a cada uno, ok. Ok, so, let's see, vamos a empezar con Alexis, ok, Alexis Ernesto, solo porque tiene un background, very nice, ok, solo por eso llama la atención Alexis, ahí en la cámara, nice, so, Alexis, let's see, vamos a ver, Alexis, do you prefer playing or watching sports, the number nine, do you prefer, prefer playing or watching sports, Alexis? No, it's number nine, number nine, this one, ahí la estoy como punteando, do you prefer playing or watching sports? I prefer playing sports? Perfect, thank you, ok, just Alexis and everyone prefer, no me digan prefer, ok, prefer, ok, I prefer playing sports, ok, playing sports, nice, perfect, Alexis, now, Alexis, choose one of your classmates, and ask one of the questions, no necesariamente va a ir en orden, usted quiere preguntar la uno, la cinco, la nueve, la tres, la ocho, no hay un orden, ok, usted pregunte la que usted quiera preguntarle a su compañero, ok, so, Alexis, choose one of your classmates, ahí vea a todos los compañeros, vea a los que no tienen cámara y a esos pregúnteles para que los podamos ver, y hágale la pregunta que ustedes, todos ahí peinándose ahorita, todos ahí peinándose ahorita por la cámara, Jaime, ahí está, con Jorge también, ya no vi ahí hasta arreglándose los headsets, my dreadlocks, my dreadlocks, my dreadlocks, yeah, I see, ok, so, Alexis, go ahead, choose one of your classmates, Victor Adonai, Victor Adonai, so, Victor Adonai, be ready, and go ahead with your question, Alexis, the number five, do you prefer individual or team sports, ok, so, Victor, do you prefer, remember, Alexis, prefer individual or team sports, ok, let's see, vamos a ver dónde estamos, Victor Adonai, go ahead, Victor, 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 this one is your question, number five, ¿es la suya? I prefer team sports, ok, I prefer, ok, I prefer, I prefer team sports, ok, nice, thank you, so, Victor, now choose one of your classmates, Victor, and ask one of the questions, Victor, 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 Erika Marisol, you practice as sport? Ok, Erika Marisol, creo que dijo, right, so, aha, do you practice as sport? Yes, go ahead, Erika, number one, yes, I do, nice, simple answer, ok, yes, I do, ahí está perfecto, cuando le preguntan con el do, usted responde con el do, ahora, si usted me quiere dar una respuesta más larga, sí, sería, yes, I do, I practice as sport, pero just by telling me, yes, I do, it's fine, so, Erika, now choose one of your classmates and ask a different question. Erika, Erika, está en mute, Erika. Gloria, Erika, Ok, Erika, Gloria, be ready, si, dele, 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 ahora si, go ahead with your question, Erika. Gloria, Erika, La number four, ya la hice, no, go ahead, number four. Which sport would you like to try? Perfect, nice pronunciation, Erika, which sport would you like to try? Hola, hola. Hola, hola. Go ahead. Sería. Hola, 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 hola. No sé, la verdad no sé. Ok, no problem, Gloria, no problem, ok, remember which, que dijimos que era which, se acuerdan de este? ¿Cuál? 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 Ok, which sport would you like to try? Ok, ¿cuál deporte le gustaría? Este wolf es le gustaría, probar o practicar o, ok? Gloria, la respuesta sería, I would like to try baseball. Perfect, nice, perfect, Gloria, I would like to try baseball. Ok, perfect, nice. So, Gloria, choose one of your classmates and ask one of the questions. Uh-huh, solo uno. Wendy, Arely. Ok, Wendy, be ready, Wendy, go ahead with your question, Gloria. Uh-huh, number 10? Uh-huh, number 10. Do you, do you do physical education in a school? What do you do during physical education? Perfect, nice pronunciation, Gloria. So, go ahead, Wendy. Yes, I, I, I did, sería, ¿verdad? Está en presente, ajá, yes, I do, ok? I do, I do. I run and play softball. Perfect, perfect. Okay, nice. Okay, le estaba diciendo, do you do physical education in a school? Yes, I do physical education in school. What do you do during the physical education? ¿Qué era lo que usted hacía durante la clase de educación física? I run, I play baseball, blah, 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 ok? Nice, Wendy, perfect. So, choose one of your classmates and ask another question. Uh, Heidi. Heidi, Heidi, Lizbeth. Okay, Heidi, be ready, okay? So, go ahead with your question, Wendy. Number two. Number two, ajá. How many hours do you spend every day practicing your sport? Do you think it's enough or too, like, little? Too little. Perfect. Nice, Wendy. Go ahead, Heidi. You are on mute. Heidi, you are on mute. Nice. ¡Sigue en mute! Heidi, no le escuchamos. No, deje ver si... No, no le puedo quitar el mute. Tiene que quitarlo usted. No se le escucha, Heidi. Es que está en silencio. No le activa el micrófono. No. Ok, sorry, Heidi, no se le activa el audio ahí, no sé qué pasará con su app. Ok, so let's see, ayúdenle a Heidi, Ana, María, Hueso, ayúdenle con la question number two. Perfect, nice, very nice, Ana María, ok, aquí le está preguntando, right, how many hours, ok, cuántas horas usted le dedica o gasta practicando ese deporte al día, ok, ahí la respuesta como lo dio Ana María, I spent one hour, I spent five minutes, lo que sea, right, pero that would be the structure, right, I spent one hour playing volleyball, lo que sea que practica o practicing my sport. Do you think it's enough or too little, es suficiente o muy poco, I think it's too little, dijo ahí Ana María, ok, so thank you, Ana María, now go ahead and choose one of your classmates and ask a different one. Ana María, Ana María, Jorge, Jorge, ajá, famoso Jorge, go ahead with the question. The number six, number six, which sport do you think are dangerous, perfect, which sport do you think are dangerous Jorge, you are on mute Jorge, you are on mute, Jorge, you are on mute. Ok, 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 so Jorge, pongamos en orden esta oración, ok, so dice, which sport do you think are dangerous, que deporte usted considera que son peligrosos, right, dangerous, ok, ahí sería, I think, yo pienso, ok, I think. Dangerous sports, ok, ok, ajá, I think, menciono el deporte, swimming is dangerous, I think swimming is dangerous, si es solo uno, pero usted me quiere decir que dos deportes, I think, I think swimming and skateboarding are dangerous, ok, ahí el verbo to be, right, si menciono uno y si menciono dos are. Y si yo quiero poner, por ejemplo, malos, más peligrosos, los que yo considero que son más peligrosos, more, sports, more dangerous, ok, I think the sports, ahí si usted le quiere dar otra estructura, y usted me puede decir, I think the sports that are the most dangerous are skateboarding, swimming, bla, 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 y usted ya me está dando como una explicación, mire, mire, yo creo que los deportes más peligrosos para mí son, la, 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 ok, so, that's ok, perfect, Jorge, nice, so, Jorge, choose one of your classmates and another question, please, vamos rapidito, que ya el tiempo nos está llevando. Jaime. Jaime, ajá, Jaime, ahí, cabal, Jaime, ajá, which one? Ok, la pregunta, la pregunta, question 3, um, what sport have you practiced in the past? What, which one, which one, which one yours, creo que, no sé si hay algo más? Which one, which one? Which one was, which one was your favorite? Which one was your favorite? Perfect. Nice, Jorge, so, Jaime, go ahead. I was practicing in the past, Fútbol, Básquetball, And Handball. What is Handball? Ballonmano. Ah, Handball. Okay, nice. Perfect. And my Favorite Sport Was Basketball. Okay, perfect. Nice, Jaime. Perfect, so this one it says What sport have you practiced? ¿Qué deporte usted Practicó en el pasado? Okay, so I practiced In the past or I was Practiced, okay, yo estuve Practicando, bla, 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 bla Si es uno, dos o tres, lo que sean, right? Which one was your Favorite? ¿Cuál era su favorito? Si es que usted practicó dos, tres Así como en el caso de Jaime, right? So, my favorite was Wasp, esto del wasp, no lo hemos visto, esto lo va a ver usted después, lo que es el pasado, más sin embargo, desde ya usted lo está viendo acá, right? Wasp, my favorite was, mi favorito fue basketball, like Jaime Mention, right? Perfect. So, Jaime, please choose one of your classmates and ask one more question, okay? Vamos con las últimas ya. Okay, so Karen, 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 be ready and go ahead with your question. Question number 10 Do you do physical education in school? What do you do during physical education? Thank you, Karen, 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 you are on mute, Karen. Está en silent ahí No le ha quitado el audio Karen, Karen, Karen No le ha quitado el micrófono ahí Está mute No sé si tiene problemas ahí, Karen Bueno So, I don't know, Karen, what happened So, let's see, let's see Le va a ayudar Vilma, Tatiana Vilma, Tatiana, go ahead, please Number 10 Vilma, Tatiana Hola, hola, hola Go ahead, Vilma Do you The physical education in school The football Okay, okay So, in this case, la pregunta dice Que si usted tenía clase de educación física en la escuela, right? So, the answer will be, yes, I do Okay, yes, I do Si usted sí tenía o no hay done Si usted no recibía educación física Then, the second question says What do you do during the physical education? ¿Qué hacía usted durante esa clase de educación física, okay? I play with my friends, I play soccer, I was running, or I, lo que sea que hacía, right? Okay, so, Vilma, choose one of your classmates and ask a different question Do you prefer playing or watching a sport? Okay, ¿a quién le va a preguntar? Do you prefer playing or watching a sport? Do you prefer playing or watching a sport on television? Do you prefer playing or watching a sport on television? Okay, nice, Vilma, just prefer, okay Todos digan ahí en su mente y en su corazón Prefer, okay, prefer No me digan, ah, prefer No sé cómo me lo están pronunciando Prefer, okay, prefer I prefer watching a sport on television, okay Perfect, Vilma, nice, okay Por cuestión de tiempo nos vamos a quedar aquí Hay algunas preguntas que todavía quedaron pendientes Pero, so, I hope that you get the answers, okay Espero que las haya contestado todas Just in case, okay Nice, so, let's continue What we have right here is this conversation We did it yesterday y aquí fue donde nos quedamos ayer So, let's see, let's see, let's see Quiero ver quién Jenny, Jenny está ahí Help me with the reading, please Just read the lesson objective Jenny, Jenny, Jenny Thank you Hi, Bobby Okay By the end of this class You will learn how to ask and answer with simple present And WH questions, okay So, vamos a ver cómo hacer preguntas en el presente simple Con el, las WH questions Esto ya lo vimos Ya le voy a preguntar cuáles son las WH questions, okay Esto ya lo vimos, hasta le mandé en una presentación Todas las WH questions con dibujitos, okay Additionally, you will practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting, okay So, adicional, vamos a ver una conversación donde se ocupa esto como en la vida real, okay So, let's see what we have right here Esto es lo que está en el libro Mire, esto no me lo he sacado de otro lado Ahí esto tiene usted en su manual Simple present WH questions, okay Si se acuerdan de las WH questions, ¿verdad? Tenemos por ahí When, who, how often, what, who, where, which Ahí lo tienen, por ahí lo deben de tener anotado Busquen lo que por ahí lo deben de tener, okay O en la presentación, si tienen la presentación que les envié Okay So, those are the WH questions, okay Ahora, esto ya lo mencionamos Simple present, okay Let's see Como les digo, no sé por qué hoy vengo bien preguntona Que no sé por qué, pero bueno Le vamos a preguntar a Luis Mario Los que no han participado Que ya participó Libre, okay Pero el que no ha participado Prepárese porque le vamos a preguntar algo, okay So, Luis Mario Do you remember the simple present, Luis Mario? When we are going to use simple present, okay Luis Mario When we are going to use simple present Do you remember? So, so So, so, ajá Tell me, okay Cuando, ¿se acuerda? Dígame cuándo vamos a usar el presente simple Eso la maestra lo dijo el día primero de la clase Lo repitió el día 2 de la clase Para que busquen ahí sus apuntes Lo volví a mencionar el día 3 Okay So, vamos a ver Luis Mario Recuerda cuándo vamos a usar el presente simple Presente simple En acciones de momento que están pasando Las opciones del momento Acciones Acciones Cosas que están pasando Eso creo que lo vimos allá en el módulo 1 Que dijimos que era el present continuous, okay Cuando pongo el ING Cuando algo lo estoy haciendo en el momento Pero el presente simple es un poco diferente Pero no se preocupe Luis Vamos a ver quién nos puede ayudar en esta pregunta Vamos a preguntarle por aquí, por aquí Los que no tienen cámara son los favoritos para las preguntas Los que no tienen cámara Vamos a ver Vamos a ver Ana María Mendoza Yo sé que Ana María Mendoza sabe Vamos a ver Ana María Mendoza ¿Cuándo vamos a usar el presente simple? When we are gonna use simple present Ana María Mendoza En acciones de momento Acciones del momento No mucho, no mucho me convence la respuesta Pero vamos a ver Ana María No se preocupe Vamos a seguir indagando Vamos a ver Alguien que nos salve Si no, nos quedamos castigados hasta la medianoche Ahora repasando Vamos a ver Si no sale la respuesta Todos aquí en vela Vayan preparando café con pan Vamos a ver Griselda de la Paz Salve a la clase Usted sálvelo a todos Vamos a ver Griselda de la Paz When we are going to use the simple present Sí, son todas las actividades que realiza uno en el presente Ajá Así me recuerdo yo que dijo usted Activities that we do in present Pero hay algo bien Bien importante mencionar Vamos a ver ¿Quién nos va a salvar? Quiero ver ¿Quién nos va a salvar? ¿Quién nos va a salvar? Habitualmente Ajá Jorge Muy bien Habitualmente ¿Cómo sería eso? En palabras más claras Rutinas Rutinas A diario Excelente No sé Es que no quieren tomar café con pan Ustedes conmigo hoy Ok Excelente Dijimos que el presente es simple Yo lo voy a utilizar para rutinas Lo que yo hago todos los días Le dije yo Me levanto ¿Cómo duermo? Voy a trabajar Estudio Veo la televisión Me duermo ¿Cómo almuerzo? Todo lo que usted hace todos los días That is everyday activities Rutines Ahí yo voy a usar el presente simple Ahora usted me dice Mire, yo esto lo hago todos los meses También es presente simple Yo esto lo hago todos los años También porque se repite Aunque sea una vez al año Pero es siempre lo mismo Mire, yo todos los años Voy a Estados Unidos So I go to the US Every year Ok Ahí va el presente simple Cuando Yo uso Una rutina Algo que yo hago Everyday activities A routine Muy bien Vamos con otra pregunta Es que hoy la maestra ha venido Preguntona Vamos a ver Juana Patricia Juana Patricia ¿Cuáles son los auxiliares que usamos en el presente simple? El do y el das Perfect Nice Ya ves que sí saben Ya ves que sí hemos aprendido Ok Perfect Juana Do and das Esos son los auxiliares del presente simple Hemos hecho oraciones en positivo En negativo La hemos pasado a pregunta La misma Con los auxiliares Nice Let's see Otra pregunta Vamos a ver Diana Guadalupe A los que no les hemos preguntado Diana Guadalupe Do and das Esos son los auxiliares del presente simple ¿Cómo serían los This The same auxiliaries But in negative ¿Cuáles son esos auxiliares en negativo? Cuentas Doesn't Y el otro Doesn't Don't Ok Perfect Muy bien Diana Nice Ok Yo digo I do my homework Yo hago mi tarea Pero yo quiero decir que yo no hago I don't Do my homework Yo digo He does Bla 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 Lo que sea Positivo Pero es negativo He doesn't Lo puse por ahí también con el apóstrofe Cuando lo voy a poner con el apóstrofe Y la diferente pronunciación Excelente Muy bien Por ahí vamos Ahí vamos Ok So Ahora vamos a ver esto Del presente simple Pero con las WH equations Vamos a ver Daniel Daniel Jeremías Which WH questions do you remember? Aquí hay algunos Pero aquí hay Les di otros Aparte ¿Cuál otro recuerda Daniel? While Ok Why What else? And What Esto también How many? How many Excelente How many Which Ya ve Se acuerdan Ahí tienen una imagen Que yo les puse De WH equations Ok Excelente Thank you Daniel So Veamos acá Los ejemplos que tenemos What sports do you play? Mire una WH aquí está la estructura Que se sigue Mire tenemos la WH word Que serían estas El do o el das Que ya dijimos que son los auxiliares Del presente simple El sujeto El verbo y el complemento Ok What sports do you play? Sí Creo que alguien me preguntó No Escuché a alguien ahí Pero creo que no Ok So Veamos acá I play hockey And basketball Who Do you play Baseball with? ¿Quién dijimos que era Who? ¿Quién? 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 Este dijimos que iba a ser Para cuando Yo pregunto Sobre una persona Who ¿Quién Juega contigo? Ok El basketball Y mire la respuesta I play with friends From where We have a team Ok Yo juego con Algunos amigos del trabajo Tenemos un equipo Where do you play? ¿Qué dijimos que era where? ¿Dónde? ¿Dónde? Where do you play? Y mire la respuesta We play at Hunter Park Ok ¿Dónde juega? Ahí juega How often do you practice? ¿Qué dijimos que era how often? A menudo Con qué frecuencia Con qué frecuencia A menudo Esa que usted está preguntando Más o menos cuántas veces ¿Con qué frecuencia practica? Ah We practice Once or twice a week Esta frase ya la habíamos mencionado Que cuando yo digo Once or twice a week Que estoy diciendo Una o dos veces a la semana Ok Twice Dos veces Once Una vez When do you practice? When Cuando Right When We practice on Sundays And What time do you start? ¿A qué horas? Right What time? We start at 10 o'clock in the morning Ok Si se fijan Esto ya lo vimos Es un repaso Ok So Déjenme ver la hora Mijude So We have 45 minutes Ok So We are going to do The next activity And this is a Exercise That we have in the book Ahí está en el libro Complete the conversation With the correct WH question word Then practice with a partner So Tenemos Dos pequeños Parrafitos Que vamos a Completar Con el WH question Correcto Ok So We are going to do Break up rooms Ok Voy a hacer así Rapidito Cuatro grupos Tiene cuatro minutos Usted para responder Con la correcta WH question Para cada una De las preguntas Que están ahí Traten de que Cuando lleguen al room Rapidito Tomen ahí una captura O comparten pantalla Para que lo tengan Y este Lo hacemos rapidito Porque solo tenemos Cuatro minutos Porque después We are going to Search Together Ok So Dejenme por aquí Hacer los Rooms Vamos a hacer cuatro rooms Rapidito Ahí la suerte Con quien quede Y acepten La invitación Rapidito Tenemos Four minutes To complete The exercise With the correct WH question So Ahí vamos Ya los rooms So Gracias. Hola, hola, Ana María Mendoza, trate de unirse a su rumbo. Hola, hola, Ana María Mendoza. 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 ¿Reading qué es? Montar en bicicleta. ¿Cómo te llamas? Montar en bicicleta. Sería Wayne también. Para mí sería W-H-O. Montar en bicicleta. ¿Quién es para preguntar? ¿Quién es para preguntar? ¿Quién es para preguntar? ¿Quién es para preguntar? ¿Quién es W-H-O sería ahí? ¿Por qué sería? ¿Con quiénes? ¿Con quiénes usualmente vas? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Con qué frecuencia juega usted? Así que en esa creo que es en la última Así déjame, bueno, entonces Creo yo que así es Usually Porque dice con quién suele elegir Entonces si le ponen el cu Bueno, ahorita así me lo traduce con el cu ¿Con quién suele elegir? Imagino que así es entonces Con mi hermana Mi hermana Mi hermana viene con nosotros Mi hermana viene con nosotros Cada domingo ¿La ve? Entonces sería ¿Verdad? ¿Vendo y yo go? Usualmente de la una De la una en punto Después de ¿Cuál dijo que usaban para tiempo? ¿Cuándo es tiempo? ¿Cuándo es tiempo? ¿Cuándo es tiempo? ¿Se utiliza para tiempo? Ajá Yo amo andar en bicicleta Yo voy este Someday, domingo Usualmente Acerca de la Es la respuesta Usualmente acerca de la Para tiempo Dijo que se usaba ¿Win? ¿Win? Ajá ¿Win para tiempo? Pero ahí la pregunta sería ¿Dónde vas? ¿Cuándo vas? ¿Cuándo vas? Go es Ajá Go es ir ¿Cuándo vas? Sería Entonces le dice Usualmente Como a la una En punto No Sería en tiempo Ahí Porque está preguntando Ser El tiempo De Dezando respuesta De De hora Por eso Pero ¿When? Supuestamente Es para tiempo Según lo que nos han dicho Ajá ¿When do you When do you go? ¿When do you go? ¿Qué? Sería ¿Cuándo tú vas? Ajá ¿Cuándo? Ajá ¿Cuándo tú vas? Sí No No Podría ser ¿What do you go? La pregunta ¿Se acuerdan que también Go Hello Hello Welcome back To the main room Estamos Ok So Let me share The screen One more time Creo que hubo Un grupo por ahí Que no No terminó La última Pero bueno Ya le vamos a dar Respuesta acá Entre todos So Let me share The screen One more time Ok So here we go So Tenemos poco tiempo My goodness Vamos rapidito So Edwin Omar Edwin Omar Read the number one Letter eight Just read it Ok I watch sports On television At the very weekend Ok So thank you I watch sports On television Every weekend Letter B Hilma Elizabeth Letter B Really What sports Do you like To watch Perfect Really What sports Do you like To watch Alexis Letter Eight Soccer It's my favorite Perfect Soccer It's my favorite Ok So let's see Gabriela Hurtado Letter B How often Do you watch Soccer How often Do you usually When do you usually Watch soccer Can be right When When do you usually Watch soccer Cuando Cuando Jaime The answer Letter Eight Sorry On Sunday Afternoon Perfect On Sunday Afternoon Letter B Daniel Jeremías Letter B And Where do you Usually Watch it At home Perfect Where Donde Right Donde Usualmente Ves Los sports En la casa So Erica Marisol Letter Eight No At my Friend's House He has A really Big television Perfect Nice Erica No Le dice No es En mi casa Es en la Friend's House La casa De mi amigo He has A really Big television Nice Let's See The next One Letter Eight Griselda Paz Letter Eight Griselda 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 Creo que no me Escucha Bueno Erica Yesenia Usted no le hemos Preguntado Creo Erica Yesenia Letter Eight Sería How do you go By reading How do you go By reading How Vamos a ver Oh Sería When Teacher Ajá Vamos a ver Quien me dijo ahí Quien quiere participar Where do you Where Griselda Paz Es Es que no No me Ok No problem Griselda No problem Ok So Veamos Veamos Eh Buena Patricia Como lo colocaron Ustedes Buena Patricia How often Do you Like By reading How often Ok Con que frecuencia Ustedes van a Montar en bicicleta O andar en bicicleta Como decimos nosotros Right Porque vean La respuesta Oh about once a month Ok Una vez al mes So Nice Let's see Continue Continue With Letter Eight Jorge 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 Letter Eight You are on Mute Jorge Está Mute Jorge No le he quitado El Laudio I love to go By Riding I go Every Sunday Perfect I love to go By Riding I go Every Sunday Ok Liliana Elizabeth Letter B Really When Do you Go When 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 Do you Go Ok Usually At about One O'clock Ok Como Alguien puede Ponerle ahí What Time Ok Sería como También más Específico Right Really What Time Do you Go A Que Horas Right Usually At about One O'clock But It's Ok Ok Cuando O a Que Horas Ok Aunque Para Mía Que Horas Porque Es Más Específico Right Perdón No entra How many Hours No Porque How many Sería Cuántas Horas Do you Go Y no Da esa Respuesta Si ahí Dijera I go Like Three Hours A day Ahí sí Yo puedo Contar How many Hours Ok Pero acá Solo dice Que Va About One O'clock Voy a Eso De la Una Del Mediodía A la Una En Punto Voy Ahí A la Bicicleta Ok So Thank you Daniel No Problem So Let's See Let's See Let's See Quiero Ver A quién No Le hemos Preguntado Let's See Let's See Go Which Ok Mute 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 Creo que Alguien Ahí No Tiene Mute Let's See Let's See Let's See Griselda De La Paz Ahora Sí Griselda De La Paz Continue What The Letter B Ay Dios Mía Oh How Would You Yeah Ajá This One Right Griselda 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 Letter B B Oh 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 Yeah Oh Yeah Me Me Escucha Yes Go ahead Continue How Do you Usually We With How Veamos How You Usually Go With Cómo Usualmente Va Usted O Con Quien How Vamos A Ver Vamos A Ver Vamos A Jaime Jaime Ayúdenos Ayúdenos Jaime So This One You Letter B Yes Letter B Letter B Is Oh Yeah When When Miren La respuesta My sister Oh No 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 Who Do you Usually Go Perfect Perfect Jaime No me Asuste Who Ok Quien Ok Quien Va Usualmente Contigo Mi Hermana Le Dice Vamos La Próxima Vení Con Nosotros La Next Time Ok La Próxima Who Quien Acuérdense Que el Who Es para Una Persona Quien Va Usualmente Contigo Who Do you Usually Go With Ok Nice Puch Si nos Lo estoy Desvelando Ya no Vamos A terminar Esta Esta Conversación Tengo Que pasar La Asistencia Pero Si se Fijan Prácticamente Vemos Esa Conversación Mañana El Uso Del Can Y El Can Y Ya Aquí Viene Ya La Parte Del Reading Que Acaba La Unidad Ok So Let me Stop Sharing Right Now And I Have To Pass The Attendance Voy Voy a Ir Rapidito Prendientes De su Micrófono Para Contestar La Asistencia Y No Dejarle A Alguien Ahí Que No Estuvo Y Si Estuvo Ok So Erika Yesenia Present Thank You Uy Por Dios Estoy Empezando Por El Número 10 Alexis Ernesto Thank You Alexis Ana María Hueso Present Thank You Ana María Mendoza Present Nice Ángela Mariela Present Thank You Carolina Jamilet Present Thank You No le había puesto Carolina Pero hoy Si Daniel Jeremías Present Thank You Diana Guadalupe Present Nice Edwin Omar Present Perfect Erika Marisol Present Nice Erika Yesenia Present Nice Gabriela No le había Colocado Gabriela Pero ahora Ya sin Gilma Elizabeth Present Thank Gloria Erisela Nice Griselda De La Paz Present Nice Griselda Audelia Present Teacher Heidi Elizabeth Ahí está Heidi 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 Creo que se conectó Heidi Pero no sé Me confirmo En el chat Pus Ah ok Gracias Gracias Ahí está La asistencia Jaime Humberto Present Present Nice Jaime Jenny Saray Present Thank you Jorge Antonio No le había puesto asistencia Pero ahora sí Juana Patricia Present Thank you Juana Karen Tatiana Karen 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 Confirme Karen Carla María Creo que también me escribió ahí en el chat Confírmeme Liliana Present Thank you Luis Mario Por ahí está Luis Mario No le había puesto asistencia Pero ahora sí Verónica Milagro Thank you Verónica Milagro Ahí me escribió el chat Víctor Adonay Thank you Thank you Vilma Tatiana Y Wendy Perfect So Time is over Ok So Sí Ahí le puse Heidi Su asistencia Todos prácticamente Solo creo que hay una persona ausente Bien So Time is over Ok Ya los estoy desvelando Y no nos están castigados Son libres De poder ir a descansar Tranquilamente Ok So See you tomorrow Enjoy the rest of the night Mañana prácticamente Estamos cerrando Tal vez solo vamos a dejar La lectura Para el día jueves Y El día jueves Lo vamos a ocupar mucho Para hablar 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 Y hablar Pero en inglés No en español Ok Así que No se pierdan El último día de la clase Ahí vamos a llorar No mentiras Ahí nos vamos a despedir So Thank you See you Tomorrow Ok Descansen Y nos vemos mañana Primero adiós Ok Bye 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 Adiós.